Increíble compañera, conductora, hoy se integra el equipo de Premios Fama y le damos la bienvenida a una chica talentosa. Ustedes la conocen porque siempre nos pronostica y le acierta en el clima. Ella es la guapísima, siempre sexy, Marilú Grafman. Que hoy se integra el equipo de Premios Fama con una tueta increíble. Marilú, bienvenida al equipo de producción de Premios Fama sábado y tu cuerpo lo sabe también. Buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. Guapísima, modelanos Marilú porque estás guapísima. Ahí está, guapísima, cuerpazo, pelazo, todo el perfil, ¿cómo estás? Gracias amiga, guapísima, tú también como siempre. Oye, pues muy feliz y muy emocionada por integrarme a este programa el día de hoy y pues bueno, ¿con qué vamos a comenzar? Vamos con todo, ¿ok? Pero primero dinos, ¿cómo va a estar el fin de semana en el clima? Para ver qué ropa voy a usar, que si voy a ir a la alberquita, que si puedo salir a la carretera, que si mejor me quedo encerrada, que si salgo con mi novio, con mi novia. Quiero lavar hoy. No podemos hacer, porque si podemos lavar, puedo tender la ropa. Oye, como bien lo mencionas, ya es sábado, hay que ir haciendo nuestras actividades, nuestros planes y vamos a salir en la noche. Bueno, pues buenas noticias, porque un clima muy agradable, la lluvia no, pero mañana sí están muy pendientes, así es que... Ay, pues bueno, aprovechen este sábado. ¿Va a llover? Va a llover mañana. ¿Domingo va a llover? Domingo llueve, así es que no vaya a lavar, señora, ni tampoco vaya a lavar el coche. Ya me hacía en la quinta, amiga. Ni modo, aprovecha esta tarde. Amigo, recuerden también poner hashtag Premios Fama.